Nosotros somos Eduardo Irving y esto es Frágil de Allison. Me como las uñas, todo por tu culpa, la que eso no sabes que mi alma es tuya, maldita la hora que te abrí en los ojos, te veo y yo creo que todo es un sueño. Dime otra vez que me quieres y que no te irás, dime otra vez que eres mía y de nadie más. Maldita la hora que te abrí en los ojos, te veo y yo creo que todo es un sueño y si voy a limpiar todo por tu cuerpo, maldita, maldita deseo. Dime otra vez que me quieres y que no te irás, dime otra vez que eres mía y de nadie más. Dime otra vez que eres mía y de nadie más. Dime otra vez que eres mía y de nadie más. Proadajo. Dime otra vez que eres mía y de nadie más. Me. Dime otra vez que eres mía y de nadie más.